Yo soy Marvin, llegué a España hace tres años, soy venezolano, empecé a trabajar aquí en España como consultor y a finales del año pasado descubrí una escuela como GASMA donde podía aprender cocina y descubrir mi pasión por la cocina. Desde febrero comencé a estudiar el grado de gastronomía y management culinario en el cual en estos últimos cuatro meses me ha sido muy provechoso, he aprendido muchísimo y he descubierto muchas técnicas y la pasión por la cocina. Los profesores son excelentes y he aprendido muchas cosas con muchas personas de diferentes partes del mundo, lo cual me llena porque aprendemos de diferentes culturas y podemos emplear esas técnicas para lograr nuestros sueños, como es en mi caso ser un gran cocinero. Soy GASMA.